hola hola qué tal amigos cómo están los saludo con muchísimo gusto mi nombre es alina albarrán y en este vídeo que es un vídeo informativo les hablaré acerca de cómo curar la coriza de manera natural con remedios caseros que estoy segura que todos tienen en casa y si no pues es muy fácil de conseguirlos mis chuladas bellas que es la coriza es una que se da en las aves de corral principalmente en las gallinas en los pollos y es la inflamación de las fosas nasales de las gallinas o sea como que se les empieza por toda esta área los ojos se les vuelven muy hinchados y es posible causa de muerte en la el 80 o 90 por ciento de las aves si no se atienden a tiempo amigos en este momento yo tengo unas aves aquí y dadas que ya se los había mencionado en un vídeo pasado y pues gracias a dios este el he logrado que pues ya algunas anterior a estas las he ya salvado el primer caso de coriza que se dio aquí en mi gallinero amigos fue hace aproximadamente un año dos años que fue la primer gallinita que se me infectó que fue la compañera de el polaco la gallita polaca que de hecho a mí nunca se me había dado un caso de coriza en mi gallinero y esa fue la primera vez y tristemente perdí a mi gallinita porque no la atendía a tiempo así que yo dije ni una más se me va en mi gallinero por causa de eso así que bueno pues antes yo de darles una recomendación o algún remedio casero pues obviamente yo tengo que ponerlo en práctica saber si funciona o no funciona y no hacerlos pues que ustedes gasten o que ustedes implementen su tiempo lo pudo tanto así que mis chuladas bellas pues quédense hasta el final regalenme un poderosísimo like que para poderles mostrar más vídeos de este tipo y como este encontrarás muchos más aquí en este canal así que bueno pues vamos a comenzar a hacer a una gallinita que ahorita tengo con esos malestares con esa coriza vamos a ver de qué se trata y cómo así es como les doy la más cordial bienvenida ayer regresé por el pueblo volví para el pueblo donde nací ayer regresé por el pueblo volví para el pueblo donde nací qué bonita es la vida del rancho se los digo con gran emoción sol redondo y con... pues bueno amigos gracias por estar aquí primero que nada y no quiero hablar mucho porque lo me dicen que hay con maulo así que vamos directo del grano amigos lo primero que vamos a necesitar es pues estar en un lugar digamos que aislados yo me vine en este momento aquí mi gallina si la tengo pues obviamente separada no la tengo junto aquí a mis aves pero en ese momento me la traje aquí para no estar yo tan cerca de mis hijas ya que pues este proceso es un proceso que sí pues necesitamos un poquito aislarnos si tienen ustedes principalmente lo primero que nada si tienen guantes pónganse guantes yo no tengo guantes así que me traje pues una bolsa de nylon amigos a ver si me sirve de algo este consiganse un pedazo de papel si tienen cotonetes por favor unos cotonetes yo aquí pues un palito que a ver cómo me las ingenio ahorita que ya lo he hecho otras ocasiones no es primera vez así que no creo que se me complique vamos a utilizar amigos lo que es limón limón miren aquí yo limoncito criollo de aquí de la región aceite aceite comestible de ese que ustedes utilizan para cocinar para preparar los ricos y deliciosos alimentos de ese aceite vamos a necesitar pues una plumita amigos que ahorita les voy a decir para qué este es de los gansos que ahí están por cierto se los presento están en familia de gansos y este vinagre vinagre de manzana ahí es también a mí ya me queda bien poquito ya tengo que comprar pronto vinagre de manzana y por aquí tengo una pastillita que te les voy a decir de qué se trata esta pastilla esta pastilla se la daría al final así que quédense y bueno pues vamos les voy a presentar pues a la que será la modelo tristemente en este en esta pues en este vídeo que es la gallinita afectada de coriza y listo amigos aquí está miren aquí está mi gallinita es una gallinita de ahí pues aproximadamente de un añito de edad es una gallina ponedor a una gallina pues bien chula que si ustedes la ven así se ve sana se ve pues bien la gallinita pareciera que pues no tiene nada pero me lo volteamos de este lado está el ojito afectado ahí se puede mirar afortunadamente es una gallinita que no tiene todavía no pierde mucho peso amigos es una gallinita que está todavía pues gordita porque vamos a comenzar amigos pues pues amigos vamos a comenzar primero que nada les digo si ustedes pueden ponerse los guantes pónganse los guantes me los voy a poner en este momento porque pues se me va a dificultar un poquito más como yo estoy aquí solita entonces vamos a esperar que si se mire ahí están pues amigos primero que nada voy a tratar de limpiarle un poquito el ojo vamos a limpiarles ojito y tratar de ver cómo está su lo estoy haciendo para que estés bien para que estés bien chulita para que te mejores tranquilo no pasa nada tranquila tranquila el aroma que se percibe en este ojito amigos pues es un aroma pues no tan agradable es un aroma espérate chiquita linda espérate tranquila tranquila pues como que no quieres ceder muy bien con calmita lo hacen con un poquito de más más tiempo yo voy a tratar de limpiar un poquito más y grabando amigos y ustedes pueden darle un ligero con masajito masajito para que se le vaya pues aflojando todo esto está bien un masajito y se ve como comienza a salir y aquí en la parte de adentro de su pico amigos vamos a abrir su pico y vamos a intentar limpiarle todo lo que se pueda también si ustedes tienen un cotonete a la mano por favor hagan con un cotonete métanle el dedo aquí abrenle su piquito y en la parte de aquí adentro tienen súper y poco a poco suavecito suavecito para que se haya inflamado toda esta parte ella tiene súper súper inflamación siente como caliente como si tuviera fiebre y ya la descansar un poquito voy a seguir dando un poquito de más masajito y esto amigos es recomendable dos o tres veces por semana depende cómo vaya evolucionando y vamos a dar un ligero masajito a ver si todavía ojalá no pierda su ojito todavía y vamos a tratar de revisarle por la parte de los amigos si es que tiene algo de masillo o algo se lo vamos a quitar todo bien bien limpiecito ya terminamos de limpiarle chulada lo que sigue yo la bolsa me la voy a dejar bueno me la voy a quitar un poquito le vamos a echar limón amigos le voy a exprimir limón directamente aquí en su pico tranquila, tranquila chiquita es para tu bien, tranquila tranquila, tranquila tranquila tranquila, tranquila tranquila, tranquila un poquito más tranquila, tranquila, tranquila tranquila y le voy a rociar limón aquí por fuera amigos esto va a ser pues que comience a secarse y evitará que también que se le sienten ahí los animales que sigan produciéndose aquí en lo que es la parte de la nariz todo esto mal no le hace créanme que no te lo sigo con seguridad quizás le va a arder de momento pero mejor eso amigos y que no se quede su gallinita su pollito, su abecita que ustedes tengan ahí está la dejamos unos minutitos aquí vamos a esperar unos 5 minutitos yo creo vamos a pausar el video y este y ahorita continuamos para ver qué es lo que van a hacer en este momento dejen ahorita que repose 5 minutitos más 5 minutitos chuladas y mientras tanto les comento les digo que pues así como a tiempo pues podemos muchas más que el el mal seco por ejemplo díganme de qué quisieran que les hablaba en el siguiente video ya sabes de blanca este díganme díganme qué tema les gustaría que tratáramos y con mucho gusto lo haremos en un siguiente video pues vamos a poner pausa un poquito aquí y ahorita continuamos amigos en lo que pasan esos 5 minutitos pues vamos a aprovechar y vamos se acuerdan que les dije que íbamos a utilizar a necesitar una plumita una plumita este para que pues aquí tenemos el aceite yo lo hubiera este alejado un poquito porque no quiere que la gallina me lo pueda tirar vamos a mojar amigos a este este esta plumita y lo que vamos a hacer es remojarle aquí por dentro su piquito su gargantita a ver chula a ver a ver a ver tranquila 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 no pasa nada remojarle bien bien lo que es todo su la parte más que nada de adentro a ver chula a ver a ver tranquila no pasa nada no quiere miren ya ven es para tu bien hombre bueno no eres hombre eres gallina miren tranquila a ver rapidito listo amigos ya este pues prácticamente lo que esto es como si fuera una lengüeta que vamos a hacer limpiarle lo que tenga por dentro y ahora si pues es momento de darle la pastilla listo amigos ya pasó un buen ratito pues ya la gallinita ya descansó un poquito ahorita lo que vamos a hacer lo que vamos a continuar le vamos a dar una pastillita amigos de aquí era una pastilla entera yo la partí en dos porque es muy grande entonces esta es amoxicilina amigos es muy barato ustedes lo pueden conseguir en cualquier farmacia y lo que va a ser la amoxicilina es que va a empezar esa esa bacteria que tiene pues la gallina que normalmente para los humanos se utiliza para tratar temas de neumonía temas de resfriados temas de alguna bacteria localizada en las vías respiratorias en la garganta en pues todo esto que tenga que ver con la gripe y ese tipo de cosas o sea que obstruyan las fosas nasales esto lo va a hacer esta que yo conseguí me costó me parece que 30 o 35 pesos y trae hasta la bulanico la bulanico este y estuve investigando para que era el ingrediente es lo que este va a ayudar a que la 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 amoxicilina o sea que no se hagan resistentes a la amoxicilina entonces esto le voy a dar ya lo que es la mitancita miren es de 500 esta gallina aproximadamente pesa les digo aproximadamente aproximadamente unos 2 kilos porque todavía no pierde mucho peso pero es para tu bien es para tu bien es para tu bien tranquilita tranquilita para tu bien para tu bien para tu bien anda a ver ven no sabe feo ven a ver vamos a asegurarnos que si se la tome ya se fue para adentro para adentro para adentro quiero ver efectivamente amigos ya no hay nada por ahí ya se la pasó ya está allá pues listo amigos prácticamente esto es lo que se le vamos a hacer a la gallinita pues ya que terminamos de hacerle vamos a regresarla al lugar donde la tengamos aislada y pues al vinagre ahorita les voy a enseñar que vamos a hacer con el vinagre vengan si vamos acompáñenme y bueno amigos miren ya está su agüita ahí limpiecita ya las puse para acá y ahorita lo que voy a hacer pues es ponerle el vinagre aquí ahí está eso evitará amigos que pues siga creciendo en su cuerpo de la gallina y pues que poco a poco vaya que es la coriza ahí está ahí se lo dejo amigos pues prácticamente eso es todo ustedes se piden dar cuenta que es algo muy fácil muy sencillo y que quizás lo único que no tienen en casa pues será la amoxicilina pero es muy fácil de conseguir de verdad se los digo y no les va a costar más de 50 pesos así para que lo hagan y bueno chuladas bellas ustedes que más pueden agregar ahí pues pudieran agregar el ajo el ajo picado agua de limón y bueno aquí en este canal les he compartido un sinfín de remedios caseros que sabemos que sirven para pues muchas cosas entre ellas la coriza también les va a ayudar bastante yo pues hoy les voy a hacer mañana temprano les pongo su ajo con su cebolla y bueno ahí se les voy y verán que en pocos días estas abecitas estarán completamente recuperadas así que no te pierdas los próximos videos y ya estarás viendo acerca de esto chuladas si este video te sirvió te pareció útil recuerda que con un like me ayudas muchísimo y comentando aquí en la parte de abajo qué es lo que a ti te ha servido cómo has tú aliviado a tus aves o de qué te gustaría que yo te hablara en el siguiente video para mí me ayuda muchísimo leer todos y cada uno de sus comentarios me despido mi nombre es Alina Albarrán gracias por haberme acompañado hasta este último minuto que mi todopoderoso te cuide a ti a tu familia y a todas tus aves nos vemos en un próximo video saludos y bendiciones bye bye ¡Gracias!